¿Qué es la tecnología? Podrás trabajar con tecnología de inteligencia artificial, IA, y con ello se podrá controlar el clima. Podrás elegir cuándo llueve y a qué intensidad. Podrás elegir cuándo sale el sol. Podrás teletransportarte de un lugar a otro con tan solo elegirlo haciendo un toque en tu teléfono celular. Podrás controlar dispositivos como automóviles, computadoras y otras tecnologías. Incluso se dice que con esto se podrían controlar armas de alto calibre, incluso armas ya muy avanzadas como misiles, armas bélicas. Entonces aquí es donde entra que esto sería una tecnología muy peligrosa para la humanidad y que esta tecnología ya desde ahorita la están desarrollando las grandes empresas. Bajo el acuerdo de algunos gobiernos, porque detrás de esto están los gobiernos más importantes del mundo. Y es que analicemos una cosa. Los gobiernos están desarrollando estas tecnologías con ayuda de las empresas tecnológicas porque ellos lo que buscan es despoblar a la humanidad. Analicemos las cosas. Es decir, una persona con tener esta tecnología en su teléfono celular podría hacer que se congelara alguna zona en algún lugar del mundo y en ese momento perjudicar a miles de cientos de personas, incluso a millones. Y así podrían irse dando conflictos, no entre soldados y militares, sino más bien entre personas civiles, comunes y corrientes. Hasta que se creara una guerra civil en donde al final lo que sucedería es que la humanidad se estaría atacando con un arma. Y esa arma precisamente sería el teléfono celular. Y como ya lo digo, este teléfono celular podría usarse para disparar armas, para este tipo de cosas. Y lo peor de todo es que alguien, una persona no apta, y esta tecnología la podrá tener cualquier persona, es lo peor de todo. Podría programar su celular para hacer un cambio climático a nivel mundial en el que el mundo incluso podría calentarse o congelarse tanto que se podría extinguir la raza humana. Y eso es lo peligroso de esta tecnología. Mientras que para ese entonces los dirigentes de los gobiernos ya estarían muy felices porque habrían logrado su objetivo de despoblar el mundo. Entonces esta tecnología es muy peligroso. Pero cuéntame tú, ¿esta tecnología ya va a estar disponible en el año 3000? Seguro que a muchos no les va a tocar, pero estoy seguro que tal vez a los hijos de sus hijos o a algún familiar suyo les toque en el futuro. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esta tecnología. Al principio comentamos sobre esta tecnología y nos podría parecer una maravilla controlarlo todo con el celular, controlar el clima cuando llueve, cuando sale el sol, controlar tus automóviles, tus dispositivos, tus finanzas, tu dinero. Todo desde un celular, incluso cómo teletransportarte, poder teletransportarte a un lugar, a otro. Parece una maravilla esta tecnología. Pero quiero que me digas tú, ¿qué opinas? ¿Crees que esta tecnología es una maravilla o es una consecuencia? Y si incluso esta tecnología podría terminar desapareciendo a la humanidad. Porque hay que recordar que va a trabajar con inteligencia artificial. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Abajo está mi tienda de productos por si quieres algún producto. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.